La sociedad con mucho amor y sin nada de traición, así como el pueblo de Cayampe, es un pueblo donde hay mucho amor, sin nada de traición. ¿Cuánto uno cree? Este pueblo de Cayampe, muchas gracias por estar compadronando y aquí vemos a nuestras autoridades igual, haciendo parte de este paso ancestral. La provincia, el recorrido con la presencia de las autoridades de la provincia. La provincia, el recorrido con la presencia de las autoridades de la provincia.